La gente no puede vivir en esa situación y que si no tienen algo mejor que se tendrán que volver a su país. Estamos así, con miedo, que no podemos estar en ninguna parte. La sociedad citana es terriblemente difícil de poder hacerles entrar en razón. Para nosotros son otros ciudadanos y puzcanos como cualquier otro. Las personas que viven en ese asentamiento, las personas que están viviendo en peores condiciones. Pues nos planteamos un programa de intervención. Ya no hay cualquiera que en una ciudad y que se inicia más un vídeo, pero bueno, ya es que hay un requiem, ya de nada. En este momento, ellos han llegado a otro. Yo les veo siempre con un paquete de tabaco y una cerveza. Y yo eso no me lo puedo permitir, o sea, entre semana. Hola. Buenos días. Yo quiero una vida normal. Los padres, las personas, las personas, las personas y las personas, las personas que no son problemas así. ¡No! Lo que no conozco, no conozco, no conozco. Los magrinos y las personas que se han venido a las personas que nunca han dar la escuela. ¡Gracias!